El bicho, Castillo, a correr el colombiano, se viene Castillo, Gil por dentro, espera Venegas La pelota por este otro sector para el Colorado, balón abajo, palo está Venegas Y cuando el balón quemaba en día, la sacó al tiro de esquina, pudo ser la apertura de la cuenta Jugaron ahí, la dejaron chiquitita en la zona posterior de la U Es buena la pelota en profundidad de Venegas, un Castillo que llegó a una pelota casi imposible Como que le da un bote antes, se pasa un poquito, mire, la mano abajo La pelota para el Colorado, Gil, el centro, Casanova en la devolución Le quedó Castillo, entra en acción volado, le va a entrar Pavés abajo Y atento, Campos Aquí trabaja por segunda vez en el partido, otra vez con el mismo expediente de Colo Colo Esteban Pavés, remate de distancia Acá está el Colorado, acá está Gil, la pelota por aire Araba, Saldivia, un disparo de Campos, atento Buenos momentos para el equipo Colo Colino Todo esto en 39 minutos, se pararon todos en Rapa Nui Acá está el Colorado, la pelota por aire Tapa 2 notable, espectacular En la boca del arco lo tuvo Ramiro González y estuvo notabilísimo Portentoso Cristóbal Campos Aquí Marropa pudo ser el 1-0 Lo evitó el portero de la U Sube Marcelo Morales, la quiere Fernández El que gana es Matías de los Santos Se quiere encender volado La pelota para el escano Maracio por dentro, acá está el escano Se frenó, la dejó pasar volado Tronson y Gachone pegó abajo Ha tenido muy buenas tapadas Campos también Abajo refiere el portero de la U Extrañamente a poco del final, cuando quedan pocos minutos La U ha regalado muchísimo terreno y posibilidades Para que Colo Colo, miren Ataque con facilidad y con tiempo y terreno por delante